Dentro de mí siempre estará el día que Yo jamás olvidaré mi amigo fiel, mi mano yo te di Qué largo fue, más nos unió Siento que siempre hemos sido uno en la amistad, en la verdad Siempre recordaré que eres parte de mí Y ahora llegó, es lo mejor yo lo sé bien Que nunca habría imaginado que tendría que decirte adiós Por ti encontré fuerza interior y el valor Para realizar mis sueños jamás tendré Otro amigo así, mi amigo fiel, parte de mí Yo sé que juntos somos invencibles Qué triste es decir adiós Yo no sé si podré empezar otra vez Y ahora llegó, es lo mejor yo lo sé bien Y él no podría imaginar que tendría que decirte adiós Que tendría que decirte adiós Que tendría que ir a nuestro instante De tal vez que tendría que decirte adiós Oh, 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 oh He dejado una amistad Sansletterorgeous Despedção Gracias.